¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, este es el tercer vídeo de una serie de vídeos en el cual el primero estuve hablando sobre las formas de estudiar que existía dentro de programación. Es decir, que podríamos ser, por ejemplo, por un lado autodidactas, por otro lado la formación oficial, carreras y FPs, y por último la educación privada, es decir, escuelas privadas y bootcamps y FPs privadas. Bien, en el segundo vídeo de lo que estuve hablando sobre todo fue de las ventajas que tiene estudiar en una escuela privada o bootcamp. Incluso también podrían ser alguna aplicable a las FPs privadas. Pero en este vídeo vamos a hablar de las desventajas que tiene estudiar un curso, máster o bootcamp. Así que vamos a darle. Antes de nada, una de las primeras cosas que nos puede pasar y una desventaja que podemos tener dentro de una escuela es, por ejemplo, que nos toque un mal profesor. Y de hecho, esto no es baladí. Puede tocarte un mal profesor. No suele ser habitual, pero puede pasar. ¿Y qué ocurre si pasa? Bien, en este punto tienes varias posibilidades. Por un lado, siempre habla con tu escuela. Si tu profesor no te gusta, primero háblalo con tu escuela. Ojo, te diría que primero háblalo con el profesor. Es decir, si no te gusta la forma de enseñar del profesor, si no te gusta algo que hace el profesor. Es decir, si no te sientes cómodo o cómoda con el profesor o con la profesora que te haya tocado, siempre puedes, primero, hablar con el profesor, que no somos máquinas, somos personas. Y también puedes hablar con la propia escuela. En el caso de que la cosa vaya a más, puedes, por supuesto, hablar con la escuela y que la escuela te cambie, por ejemplo, de turno. O te cambie, por ejemplo, a otro curso donde haya otro profesor. Así que la primera desventaja es que te toque un profesor que personalmente no te guste. Bueno, lo bueno que puedes hacer es que puedes cambiarte a otro turno o cambiarte, pues eso, a otro curso con otro profesor completamente diferente. Pero también existe una segunda desventaja. Cuando estamos hablando de escuelas o de bootcamps, también puede pasar otra cosa más. Con esta otra cosa, a lo que me refiero es, por ejemplo, que el temario esté desactualizado. Esto es algo que deberías de revisar previamente. Mira el temario. Es decir, antes de hacer cualquier curso o bootcamp, antes de hacer ese gasto, que es bastante alto y que lo hablaremos más adelante, sé que es lo que todos estáis esperando. Pero recuerda que si el temario no está actualizado, lo puedes revisar tú. Y de hecho, puedes hacer una cosa también para matar este y el punto anterior de un solo tiro. Prueba a hablar primero con el profesor y que el profesor te enseñe trabajos de exalumnos. Que te enseñe las prácticas que va a hacer y que te enseñe la metodología de trabajo. Incluso hay una cosa que puedes hacer y que casi todas las escuelas ofrecen. Y es una clase gratuita. Muchas veces puedes ir gratis y ver una clase. Ver cuál es el proceso, ver cómo se trabaja y también hablar con el profesor. Por lo tanto, aprovecha este punto clave. Esto es un punto esencial que muchas veces existe en todas las escuelas, pero nadie te comenta. Por lo tanto, dilo claramente. Oye, mira, quiero una clase de prueba. Me gustaría poder asistir a una clase de prueba. O pregunta, ¿tenéis clases de prueba? De tal manera que puedes ver tanto si el temario, la forma de impartir clase y el profesor, si todo te cuadra. Otro punto importante es, hablemos del trabajo. De la bolsa de trabajo. Como ya comentaba en el vídeo anterior, dentro del proceso de estudio, en este caso de programación, dentro de una escuela o bootcamp, pues existen una serie de ventajas. La bolsa de trabajo, generar, por ejemplo, con empresas que la escuela firme convenios, con empresas externas a su bolsa de trabajo, una persona que te vaya acompañando en el proceso de selección y todo eso. Está muy bien, pero ¿cuál es la desventaja? Bien, ¿qué ocurre si la escuela no te encuentra trabajo? Ahí es donde viene una pregunta clave que deberías de hacer siempre antes de contratar cualquier curso. Pregunta si la bolsa de empleo, ¿cuál es la eficiencia de la bolsa de empleo? Es decir, de cuántos alumnos han estudiado, cuántos han encontrado su primer trabajo. Y esto es muy importante. Y sobre todo, ¿por qué también es importante? Porque lo que habitualmente suele ocurrir en este tipo de escuelas o de bootcamps es que te encuentran tu primer trabajo, pero no te mantienen. Es decir, cuando ya te encuentran tu primer trabajo, a partir de ahí ya se puede ir acabando. Es decir, tú ya te tienes que buscar y te tienes que generar ese camino. Bueno, muchas veces lo que suele ocurrir, por ejemplo, con otra desventaja, es que cuando te encuentran tu primer trabajo, ese primer trabajo no compensa, no te gusta, o te están explotando, o te están echando más horas, o pues eso lo puedes hablar con la escuela y muchas veces, además lo he visto personalmente, lo que han hecho es, han quitado ese contrato, ese convenio, la escuela no vuelve a trabajar con esa empresa y lo que hacen es firmar con otra diferente para que vuelvas a tener otro, en este caso, otra oportunidad más. Por lo tanto, no te preocupes si el primer convenio, durante las primeras semanas, te estás dando cuenta que en esa empresa no estás a gusto, porque también la escuela puede ayudarte a cambiar y a que te sientas más a gusto con un nuevo trabajo. Otro de los puntos negativos que tenemos es que cuando se encuentra trabajo, la escuela lo que hace es que te encuentra el primer trabajo, pero el resto lo tienes que ir trabajando por tu lado. Es decir, que eres tú la persona que después tendrás que ir buscando ofertas, o eres tú la persona que tienes que ir buscándote todo el proceso. Una escuela lo que al final intenta es encontrarte ese primer trabajo, esos primeros seis meses o ese primer año de trabajo en base a todo lo que has aprendido. Pero el resto ya nos toca a nosotros ir haciendo esa evolución. Y ahora vamos a ir a la que todo el mundo estabais esperando, que es la desventaja del precio. ¿Por qué? Habitualmente una escuela o una bootcamp tiene un precio alto. Un precio alto si lo comparamos con qué, pero tiene un precio alto. Y esto es algo bastante esencial, porque cuando hablamos del precio alto, ¿por qué el precio es tan alto? Ya lo veíamos en el vídeo anterior. Una de las cosas que veíamos en el vídeo anterior eran todas las ventajas que tenía una escuela. A nivel de ventajas, ¿cuáles tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, la bolsa de empleo, tenemos las instalaciones, tenemos una persona que te ayuda en el proceso de reclutamiento, tenemos que la escuela también puede firmar convenios con empresas externas, tenemos también aparte el propio profesor, que suele tener una experiencia laboral, una experiencia de formación y un filtrado de contenidos, es decir, una curación de lo que te tiene que enseñar, cómo te lo tiene que enseñar y cómo lo deberías de programar o no programar para evitar problemas en un futuro. Pero, ¿todo esto merece la pena por ese precio? Bueno, aquí ya entra dentro de cada uno, pero está claro que el precio es alto. Y hay que tener en cuenta una cosa, cuando tú compras, en este caso, un curso o máster, hay una opción de devolver el curso. Por lo tanto, si te preocupa el tema del precio, si te preocupa él, si va a funcionar, si no va a funcionar, algo que puedes hacer es, habla con la escuela y pregúntale sobre cómo se puede o si se puede devolver el precio del curso o del máster o de la bootcamp. Es tan fácil como eso. Si ves que en las primeras semanas no te gusta el profesor, hablas con la escuela, no te lo cambia. Ves que hablas con otros alumnos de la escuela y los alumnos te dicen, pues yo no encuentro trabajo y no te sientes seguro o segura de ello y te quieres pirar, ten en cuenta que habitualmente siempre ofrecen un plazo de devolución hasta habitualmente de 14 días y te devuelven el precio íntegro del curso y se acabó. Por lo tanto, ten en cuenta que hasta la desventaja del precio tiene su posible, entre comillas, solución y es que te devuelvan, aunque no suele ser habitual, pero puede pasar. Por lo tanto, otra desventaja sería el precio. Yo te voy a recomendar que hagas una cosa y que tengas en cuenta estos tips y te voy a dar una serie de trucos para cuando busques información, ya sea en escuelas o bootcamps. La primera de ellas es mucho ojo con el número de horas que te ofertan. Por ejemplo, hay algunas escuelas que te ofertan 600 horas y son 300 horas más 300 horas HTA. ¿Qué significa HTA? Cuando hablamos de horas, HTA son horas de trabajo adicional. Te lo traduzco, lo que vayas a trabajar tú por tu cuenta. Por lo tanto, si vas a estudiar un máster o bootcamp, recuerda, por un lado, que cuando te digan el número de horas, revisa bien cuál es el número de horas real. Y después, aparte, las HTA, pues es una estimación que la escuela hace por su lado de horas de trabajo adicional que tienes que hacer. Bueno, pues es un dato que deberías de tener en cuenta. Otro dato que deberías de tener en cuenta es que aunque los precios habitualmente, por ejemplo, de 150 horas o de 300 horas estén en los 2.000, 3.000 euros, pues una de las cosas que deberías de hacer en este caso sería revisa becas y revisa ofertas. Porque, por ejemplo, cuando estamos en verano hay ofertas muchas veces donde los precios se rebajan bastante. Es decir, igual que un curso de Udemy vale 300 euros y después, durante una serie de días al mes, está a 15 euros, también las escuelas tienen su curso, por ejemplo, a unos 2.000, 3.000 euros, y lo que hacen después es reducir el precio muchas veces, por ejemplo, si es verano. Esto pasa precisamente porque, por ejemplo, en verano no hay tantos alumnos, por lo tanto tienen que hacer ofertas, así que verano es una buena forma, por ejemplo, de estudiar en este tipo de escuelas o bootcamps. Con este vídeo ya hemos visto todas las desventajas que tiene estudiar dentro de una escuela, máster o bootcamp, y también hemos visto las formas, y también te he contado las formas que hay de solventar este tipo de problemas. Porque recordemos que al final una escuela es un montón de gente, y lo que yo estoy intentando ofrecerte aquí es la información clara y concisa, qué puedes hacer y qué no puedes hacer.